Buenas, 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 buenas. Como andábamos apenas llegando al departamento, ni siquiera me he cambiado. Pero una de las cosas que aborrezco al llegar al departamento es lavar los trastes. Y una de las cosas que me arrepiento de irme a vivir sola. Porque llegas y todo el trasterío aquí, vean. Ahí está. Y no me voy a dejarlo ahí, toda cochinota. Y otra cosa, si tú te fuiste a vivir solo o sola y nunca pusiste el jabón en un recipiente así de plástico con una esponja más fea que de tu corazón, es que no has experimentado. Y si tampoco le pusiste solamente unos chorritos de este y un chingo de agua y haces que haga espuma para ahorrar dinero, es que no has experimentado el irte a vivir solo. No quiero vivir solo. Este es un consejo que les doy para la gente que se va a empezar a independizar y que ya se creen bien grandes. Sí, yo, sí, yo las puedo todas, quiero vivir sola. No, no. Ya no está tu mamá para decirte, ten, hijita, el desayuno, ten, yo te ayudo, estás muy cansada, no te preocupes. ¿Qué quieres? Unos huevitos motuleños o nortulicos, no sé cómo se. Unas, no sé, lo que te hacía tu mamá. No, ahora no. Ahora, mire, tengo que llegar. Y digo, ¿qué es lo más fácil y rápido? Y lo que me quedaba, tres tortillas ahora. Ya no tenía tortilla. Ahora tienes que hacerte de comer también unas quesadillas con jamoncito. Lo más rápido porque vienes ya cansada, estresada y no. Bueno, y aparte de pagar los servicios, o sea, todo, renta. No, en verdad, no. Quédense con mamá y mamá. Uy, pero las quesadillas me salen deliciosas. Lola. Aguacate nejo. También si no tienes un aguacate nejo, es que no vives sola. Ahí está. Vamos a ponerle, pero yo lo agarro así como del de abajo, que todavía está bueno. Lola, ¿qué te pasa? ¿Sabes por qué estás viendo la pared y ladra? Y ladrando. Ahí está. Le vamos a poner de estas salsuqui. Para que se les antoje. Chíquense ahí un chingo de salsa. Le vamos a ponerle limoncito. Ahí está. Y va para adentro. Provecho para los que están comiendo y si les antojo, vayan por unas quesadillas. Mamá. El verde de la felicidad.